DJ Martínez mezclando en vivo Hace mucho tiempo que no se lo que es un beso Que no se lo que es sentir una caricia Hace tanto tiempo que no hay nada entre nosotros Porque nuestra relación se ha vuelto fría Aunque compartimos una carla Sé que nuestros pensamientos ya tomaron otro rumbo Porque no me buscan ni te busco El orgullo se ha encargado de acabar con nuestro amor Siento tristeza y mucho dolor Porque todo era bonito Pero de pronto el amor se alejó No se pa' donde se ha ido ¿Por qué terminan en guerra y no quedan como amigos cuando se acabe el amor? ¿Por qué dos seres que se aman terminan como enemigos? Eso no lo entiendo yo Le llamo, le llamo Le dejo mensajes Y no me contesta Seguramente con el que ahora vive Que no la deja No quiere que hable con ella Si insisto en llamarte No quiero que pienses Que quiero que vuelvas Solo quiero decirte lo que pasa en casa Desde que no está Nuestro hijo te extraña Y pregunta ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Se despierta gritando con su lágrimita Buscándote Su tristeza me parte el alma Y yo lo poné Solamente le digo Que vas a volver ¿Dónde está mamá? Él vuelve a preguntarme No sé qué decirle Me siento mal Él no tiene la culpa Si entre nosotros se acabó el amor Pero el amor de madre A mí se te olvidó Quisiera olvidar Que has tenido amores Antes de estar conmigo Quisiera pensar Que el amor más bonito Es el que vives conmigo Que nunca nadie haya tocado tu cuerpo Mucho menos besado tus labios Que no te hayan hecho sentir sus caricias Como yo Quisiera olvidar Que has vivido con otros Como hoy lo haces conmigo Quisiera pensar Quisiera pensar Que el amor más bonito Es el que vives conmigo Que tu corazón para nadie más ha latido Que no has hecho con otro lo que haces conmigo Que nadie más conozca tu cuerpo Como yo Como yo Como yo Como quisiera haberte conocido Cuando éramos niños inocentes de la vida Que tan perfecto Que tan perfecto y tan hermoso Todo sería La primera vez Ay si yo hubiera sido El primer beso Hasta el último suspiro Que tan perfecto Que tan perfecto y tan hermoso Hubiera sido Dile a ese Dile a ese Que dice quererte Que como yo Que nunca te amará Dile a ese Que me robó tu vida Que aquí sigo esperando Como un lobo hambriento Por si te descuida Dile que yo Te regalaba rosas Y que te despertaba Con las mañanas Con un beso Dile que yo Te escribía poemas Y que tiene un rival Por si te descuida Que te sigue amando Mi muro Mi muro Con las mañanas Con las mañanas Con un beso Dile que yo Te escribía poemas Y que tiene un rival Por si te descuida Que te sigue amando Que te sigue amando Y si eres infeliz Y si eres infeliz Con el que dice amarte A ti estaré esperando Y si eres infeliz Y si eres infeliz Con el que dice amarte A ti estaré esperando A ti estaré esperando Y si eres infeliz Y si eres infeliz Con el que dice amarte Gracias.